Me da pena verte igual que las olas que las llenas del viento por sobre la mar Tú tienes la culpa de vivir errante sin hallar un alma que te quiera hallar Yo te quise mucho y hoy me da tristeza Ver tu mala suerte o fatalidad Pero en nuestras vidas hay un punto negro Que nos hace imposible la felicidad No te quise mucho y hoy me da tristeza Yo te quise mucho y hoy me da tristeza Ver tu mala suerte o fatalidad Pero en nuestras vidas hay un punto negro Que nos hace imposible la felicidad Que nos hace imposible la felicidad No te quise mucho y hoy me da tristeza